¡Somos soldados chilenos! Resguardamos la paz. Servir a Chile no es una obligación, es un honor. Trabajamos duro y en equipo, aunque arriesguemos nuestras vidas. Somos uno. Somos todos. En cualquier momento y en cualquier lugar. Ejército de Chile, comprometidos contigo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Los saludamos desde la elipse del Parque O'Higgins para conmemorar, para llevar hasta sus hogares esta transmisión especial de la televisión chilena en esta gran parada militar del año 2015. Un día bastante nublado acá en el Parque O'Higgins, pero sin embargo ya están instaladas todas las autoridades de nuestro país para presidir este desfile que va a estar encabezado, por supuesto, con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. A cargo de las tropas del Ejército en estos 205 años, está el General Humberto Arregada, con quien vamos a conversar de inmediato. ¿Cómo está, General? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para la televisión chilena. ¿Cuál es el significado de esta parada militar ya con 205 años de historia? Bueno, primero agradecer a todos los televidentes que se comprometan con una transmisión que es tan importante para el Ejército, donde toda la ciudadanía y nosotros también comprometidos con nuestro país celebramos las glories del Ejército. Es una celebración especial, son 100 años desde que el Presidente Barros Luco considerara que el 19 de septiembre era el día de todas las glories del Ejército junto con el cumpleaños de la Paz. Por lo tanto, es un significado muy especial y queremos que hoy día compartirlo con tantas personas que también nos están pasando buenos momentos. General, ¿iguales van a ser la sorpresa de hoy día? Porque todos los años la gente espera ver acá los tanques, los rodados, pero sin embargo este año no van a estar presentes. No, este año está básicamente centrado en las personas, que ha sido siempre una característica especial de la parada militar, pero sin embargo sí hay una muestra especial de los 50 años de los paracaidistas en Chile, que va a ser un salto donde se van a mostrar tecnologías avanzadas de distintas destrezas, que eso va a ser una cosa también novedosa y única, porque es la celebración de los 50 años de los paracaidistas. Y también unidades que han soportado justamente todas las inclemencias que han tenido que soportarse en los últimos tiempos. ¿Cuánto les ayuda, General, para la confianza con los chilenos, el hecho de estar participando en esta parada militar, sobre todo en este año que ha sido bastante complicado para el Ejército? Bueno, la confianza se gana con el trabajo, yo creo que eso es lo más importante, creo que la gente ha valorado que nosotros estamos para servir a los chilenos, y eso se demuestra en cada una de las tareas que estamos enfrentando. Así que muchas gracias también por estar con nosotros. General, la agradecemos la gentileza de conversar hasta ahora con la televisión chilena. A 56 años tiene el General Humberto Oviedo Arriagada, está a cargo de 45.000 hombres que están desplegados, muchos de ellos hoy día en el norte, donde nuestro país está sufriendo, producto de este terremoto 8.4 que afectó principalmente a la cuarta región de nuestro país. El General Oviedo es también paracaidista, buzo táctico y comando, por eso también de alguna manera ha propiciado que los paracaídas, los paracaidistas sean hoy día algunas de las estrellas, los puntos altos que van a participar en esta parada militar, en que además, como todos los años, se va a contar con la presencia del paso de los halcones, de la fuerza aérea de los aviones Piyan, y por supuesto los que de alguna manera son la estrella aérea de nuestro país. Los aviones F-16 nuevamente van a surcar los cielos del Parque O'Higgins en esta jornada de 19 de septiembre, bastante nublado, pero sin embargo está grata la temperatura, grata para un desfile, y también para la gente que hasta ahora ya comienza a repletar lo que son las áreas verdes de este Parque O'Higgins. Mucha gente está encumbrando volantines, celebrando el 18, haciendo los primeros asados, compartiendo, esperando que se inicie este desfile, pasadita a las 3 de la tarde, porque la presidenta Bachelet ya está acá en la elipse del Parque O'Higgins, ella va a ingresar ahora por el extremo norte del parque y va a ir revistando a las escuelas matrices de las diferentes instituciones que ya están formadas en este lugar, de acuerdo a la precedencia, está primero la escuela militar del ejército, libertador Bernardo O'Higgins, también la escuela naval Arturo Prat, la escuela capitán Ábalos de la Fuerza Aérea de Chile, la escuela de carabineros del general Carlos Ibáñez del Campo. En total van a ser aproximadamente 9.500 los efectivos que hoy van a desfilar acá en la elipse del Parque O'Higgins. Se han tenido que ajustar algunas de las tropas porque estaban considerados, por ejemplo, la participación de muchos infantes de marina, sin embargo, hubo que de emergencia desplegarlos en la zona más afectada por el terremoto, en Coquimbo, en Iguapel, en Tongoy, tal como hemos visto en los últimos días en la televisión. En la tribuna oficial, en la testera, ya están las principales autoridades de nuestro país, el presidente del Senado, Patricio Walker, que se repite la parada militar, ya estuvo en el año 2007, cuando era titular de la Cámara de Diputados, también está el presidente de la Corporación Marco Antonio Núñez y los diferentes cabezas de las Fuerzas Armadas, el general del aire Jorge Robles, el almirante Larrañaga y el recién asumido general director de Carabineros Bruno Villalobos Crum, que hoy día va a tener su primera parada militar. Ya tenemos imágenes de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que está ya saludando a las tropas, revistando a las diversas instituciones. Por supuesto, para ella ya es una experiencia conocida, porque hoy vive su novena parada militar. Seis de ellas son como presidenta de la República en sus dos periodos y tres paradas militares anteriores, cuando ella fue ministra de la Defensa Nacional en el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar. Hoy, esta transmisión, desde el aire, desde la superficie, cuenta con ocho cámaras que están desplegadas para llevar hasta sus hogares las principales alternativas de este desfile, de esta ceremonia militar para honrar los 205 años del ejército de nuestro país. Una vez que la presidenta Bachelet finalice la revista de las tropas acá en la Elipse, se va a instalar en la tribuna oficial. Luego vendrá el saludo del Club de Guasos Gilles de Lier, que ya es algo tradicional en las paradas militares de nuestro país. Y luego vendrá lo que anticipaba el general Arriegada, una innovación para esta parada militar, porque desde el aire, más o menos de unos 10.000 pies de altura, casi 3.000 metros, 3 kilómetros hacia arriba, van a caer 21 paracaidistas. Tienen que caer justo frente a la tribuna oficial. Uno de ellos le va a entregar a la presidenta Bachelet un pergamino que da cuenta de estos 50 años del primer salto militar realizado en nuestro país. Luego de eso ya se va a iniciar propiamente tal lo que es el desfile. Deberíamos tener más o menos un desfile de una duración de casi dos horas debido a la cantidad de tropas que van a pasar en esta gigantesca explanada de 500 metros de largo, pavimentada, 80 metros de ancha, pavimentado desde el año 1972. A instancia del entonces comandante en jefe general Carlos Prats González, que habló con el presidente Salvador Allende en 1971 sobre la necesidad de tener una elipse pavimentada. El presidente Allende en esa época estaba remozando el Parque Cousiño y en el año 1972, cuando se inaugura y se transforma ya a ser el Parque O'Higgins, se inaugura también con la parada militar esta elipse, que es la misma utilizada por miles de hombres y mujeres que desde ese año han desfilado en este lugar, revistando tropas, saludando a los presidentes de la República que han concurrido hasta este lugar. Ya pasa frente a la tribuna oficial la presidenta Bachelet, acompañada por el ministro de la Defensa Nacional, José Antonio Gómez, abogado de 61 años, ex senador de la República, ex ministro de Justicia, el ministro de Defensa número 14, que acompaña a los diversos presidentes de la República desde el regreso a la democracia de nuestro país en 1990. La presidenta Bachelet, a bordo de un chip del Ejército, tal como ha sido también una tradición de los presidentes socialistas de nuestro país. El presidente Allende, también el presidente Ricardo Lagos, y la presidenta Bachelet en su primer mandato y también en este segundo periodo han privilegiado el uso del chip militar por sobre la utilización de las carrozas y también el tradicional Ford Galaxy que está a disposición de los presidentes de la República para las distintas actividades cívico-militares que se desarrollan a lo largo del año. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 En otras oportunidades, revisando lo que es la historia de estas paradas militares, han concurrido hasta este lugar también algunos presidentes de la República. En 1910, por ejemplo, estuvo en este lugar el presidente de Argentina, quien vino hasta aquí para conmemorar, para celebrar el centenario de nuestra patria. El presidente José Figueroa Alcorta. En 1964, también, invitado de honor del presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, estuvo aquí el presidente del Uruguay, Jorge Pacheco Areco. Sin embargo, solo en dos oportunidades, jefes de Estado de otros países han sido invitados a revistar las tropas. Ocurrió en 1974, cuando Augusto Pinochet invitó al dictador del Paraguay, Alfredo Streffner, y también en 1975, cuando estuvo en la elipse del Parque O'Higgins, a bordo del Ford Galaxy, revistando las tropas, el dictador del Uruguay, Juan María Bordaberri. Estuvo manteniendo el manejo del paciente crítico, cumpliendo un total de 15.344 atenciones médicas y dentales, que incluye cirugías, exámenes, rayos X y urgencias, entre otras, en prácticamente todas las regiones del país. Así también, la participación de la Brigada de Aviación de Ejército se interrumpió, ya que parte de sus medios, como es tradicional, se encuentran ya desplegadas en la zona afectada, manteniendo el resto de las aeronaves, ya sea a la fija o rotatoria, en previsión de apoyar en el traslado de carga o medios a las zonas más afectadas. Se encuentran presentes en la Tribuna de Honor, a quienes agradecemos en forma especial su presencia. Teniente General Ricardo Ruiz Cundo, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Argentina. General de Ejército Eduardo Díaz da Costa Vilas Boas, Comandante del Ejército de Brasil. Mayor General Clarence Chin, Comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos de América. Señor Bob Pellegrin, Subdirector de Asuntos Regionales del Ejército Sur de los Estados Unidos de América. El señor Intendente de la Región de Antofagasta, Don Valentín Volta Valencia, con quien la institución se relacionó directamente durante el empleo de los medios para enfrentar la catástrofe natural que afectó la zona. Gobernadora de la provincia de Mayeco, señora Andrea Parra Sauturel, y alcalde de la Comuna de Angol, señor Obdulio Valdebenito Burgos, quienes representan a la ciudad de Angol para presenciar la participación en esta parada militar del Regimiento de Caballería Blindada Nº 3 Úsares, luego de su última participación en paradas militares en Santiago hace ya 100 años. Ya está entonces próxima la testera oficial, la Presidenta de la República, quien es saludado por el oficial del Ejército de Protocolo y también por la persona designada por la Presidencia de la República, también encargada del protocolo en esta elipse del Parque Ujsares. Ahí está la mandataria, ya próxima al general. Ahí está la mandataria saludando a las principales autoridades de nuestro país, los cuatro comandantes en jefes, también el Presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y también está en la testera oficial el Cardenal Enzati, quien ayer, recordemos, pidió perdón en el tedeum ecuménico que lo tuvo como protagonista en la Catedral Metropolitana. Es la quinta parada militar del religioso. Cabe mencionar la cada vez más importante participación e inclusión de la mujer, fortaleciendo la estructura de la institución, con su aporte en diversos roles, incorporándose plenamente en la Fuerza Terrestre, prueba de lo anterior, que en el día de hoy se encuentran formando en las distintas unidades del escalón ejército. En otro ámbito institucional, denominado de operaciones distintas de la guerra, el ejército, junto a otras instituciones y organismos del Estado, ha continuado participando cada vez que la situación lo ha requerido, colocando a disposición del país sus reconocidas capacidades, con el sincero compromiso de cada uno de sus integrantes que han acudido a mitigar los efectos de las emergencias y a apoyar a las comunidades afectadas. Ya están dispuestas las principales autoridades esperando el ingreso del club de guasos Gil Letelier, que van a dar inicio con unos pies de cueca a esta tradicional ceremonia castrense de nuestro país. La presidenta Bachelet está allí en la tribuna oficial con su banda presidencial, la banda que simboliza el poder junto a la piecha de O'Higgins y que desde 1990 en adelante ha sido utilizada en las ceremonias oficiales, en el 21 de mayo, cuando el presidente rinde cuenta al país, también en el Tedeum evangélico, en el Tedeum ecuménico y también cada vez que hay un cambio de mando. Sin embargo, en otras oportunidades, también algunos jefes de Estado la han utilizado en otras celebraciones, en otras ceremonias. Fue el caso del presidente Patricio Elvin, quien utilizó la banda presidencial en el Estadio Nacional para celebrar el regreso de nuestro país a la democracia. El 12 de marzo de 1990, también el propio presidente Elvin utilizó la banda presidencial en la visita oficial que hizo en abril de 1991 al Papa Juan Pablo II. Lo mismo el presidente Eduardo Freire Rustagle, cuando en octubre de 1994 viajó hasta el Vaticano para presidir y encabezar la delegación chilena que en ese tiempo estaba viendo la beatificación del padre Alberto Hurtado. Nuestro huaso es el hombre de a caballo, nacido del alma y de la patria campesina, baluarte de Chile y sus destinos. Fue el huaso quien junto a su caballo contribuyó a escribir nuestra historia patria desde los albores de la independencia, cabalgando junto al general José Miguel Carrera para abrir los primeros surcos donde se cendró la esperanza en un mañana libre y soberano. Junto al general Bernardo Quígis, luchando por los campos de batalla, por la patria de los sueños. Y cuando la noche de Rancagua ensombreció la libertad en los brazos de la muerte, los galopos se encaminaran buscando el resguardo al otro lado de la cordillera. Tras el macizo andino, el huaso y su caballo añoraron la patria lejana. Tan pronto volvieron a cruzar los andes, soñaron con un nuevo amanecer en el ocaso de la tarde de Chacabuco. Fue Santiago Buenas, el comandante de los dos sables, el huaso de la patria nueva, el que se abrió paso entre los enemigos en la cruzal hora de la victoria y la libertad en los llanos de Maipú. Hoy, los huasos del Club Gil de Telier, así como los huasos de todo Chile, al mantener vivas las costumbres y tradiciones, representan el espíritu de aquellos hombres de entonces. Es el huaso, que hace patria por los caminos de Chile. Arrido de veranadas, jinete de trillas y rodeos, conocedor de arados, sembrados, vendimias, ningas y tradiciones. Campero de la Patagonia, siempre huaso, hombre de jineteadas, esquilas y señaladas. Huaso chileno, noble estirpe, hijo de la tierra y del saber campesino. En 1931, desfiló por primera vez frente a las autoridades del huaso chileno, pero fue en 1948, cuando casi de manera espontánea, un jinete se acercó hasta la tribuna oficial para ofrecer un brindis de chicha en cacho al entonces presidente de la República, Gabriel González Videla. y a las autoridades presentes, el talizón brindis de chicha en cacho, por la patria y las glorias del ejército de Chile. En el día de la gloria del ejército, el club de rodeo Chile de Mier, a nombre de todos los huasos de Chile, queremos brindar por nuestra patria, por nuestro tradicional chicha en cacho. Salud. Salud. ¿Estás enojado, niño? ¿Estás preocupado? Te quería salvar. Desde el sector de Almendral, ahí en la hermosa San Felipe, en pleno Valle de la Concagua, viene esta chicha que hoy día está siendo degustada por las principales autoridades de nuestro país. Ahora van a comenzar los pies de cueca, son tres los que indica el protocolo. Y recordemos que la primera vez que se bailó Cueca acá en la elipse del Parque Higgins fue en 1969, frente al presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva. Para sellar este fin de vez por la patria y las glores del ejército, la agrupación de canto y danza del Club Hilde Telier ofrecerá el saludo con nuestra danza nacional, La Cueca Chilena. Cueca Chilena. La Cueca Chilena. La Cueca Chilena. Mi vida la guitarra, la guitarra con sus sones Mi vida lleva dulces, lleva dulces melodías Mi vida lleva dulces, lleva dulces melodías Mi vida y el bajón, el bajón va acompañando Mi vida y el ritmo, el ritmo lo va llevando Mi vida la guitarra, la guitarra con sus sones No olvidemos el alma, el alfa y el acorde ojo Mi vida que gusta, que gusta el que está bailando No olvidemos el alma, el alfa y el acorde ojo Que están bailando así Bueno están los de percusión No el tormento y el bandero Se cortan con negocio No el tormento y el acorde ojo No se incremento y el suena No el tormento y el employees cancelan No el paz statesva que está bailando la guitarra No se Coordinaron Esa chiquilla que baila Pero miren, miren cómo le hace Se le cae la pollera El guasco, el guasco que la acompaña Pero miren, miren cómo le hace Se acerca y se la sujeta Pero miren, miren cómo le hace Esa chiquilla que baila El guasco que la acompaña Ella va, ella va, baila bonito Pero miren, miren cómo le hace Alla va, ella va, zapateadito Pero miren, miren cómo le hace El guasco que la acompaña Zapateadita y sí Bailar fue casi una guita Pero miren, miren cómo le hace Con una chiquilla linda Si quieres que te quiera Sujétate la pollera Los huevos con la dulce de mi alma Con los corraneros de la guerra Y ya son tres huevos con la paz Son tres cuentas que dan vida Realmente el sol que hacemos, son mil horas de ensayo, que hoy les demostraremos. Gran razón que estoy, son tres puertas que dan vida, es esfuerzo y sudor, sentimiento y amor. De emociones por miles, al bailar tú y yo, es esfuerzo y sudor, sentimiento y amor. De emociones ahí sí, no sería lo mismo, si todo el apoyo, de familia y amigos. El sueño de un campeón, es un señal de tricolor. El presidente del club, Gil de Telier, procede a despedirse de su excelencia a la presidenta de la república, finalizando así la presentación de esta institución guasa y tradicional chilena. Los despedimos con un fuerte aplauso, agradeciendo su participación en Instagram Parada Militar. Se retira ya el club de guasos Gil de Telier, 18 parejas que han bailado estos tres pies de cueca frente a la presidenta de la república y al general Humberto Oviedo Arregada, el comandante en jefe del ejército, que encabezan este acto en honor a las glorias del ejército de nuestro país, que hoy cumple este 19 de septiembre, 205 años, siendo parte de la vida republicana de nuestro país. Una vez que se retiren los caballos y también las parejas cuequeras que estuvieron acá en la elipse, va a ser el minuto de una de las innovaciones que tiene esta parada militar del año 2015, porque desde el aire van a caer 21 paracaidistas. Los paracaidistas del batallón Pelantaru, que homenajea, le rinde honor a un toqui militar mapuche. Ellos van a saltar desde unos 10.000 pies de altura, más de 3.000 metros de altura, y van a caer frente a la presidenta de la república para conmemorar los 50 años del primer salto militar realizado en nuestro país. Ellos están a cargo del capitán Juan López Galvez, quien va a formar a los 20 paracaidistas. La especialidad de paracaidismo militar está cumpliendo 50 años en el ejército de Chile. Y para conmemorar esta fecha, se realizará una presentación de salto libre militar, el que será ejecutado por una patrulla de fuerzas especiales, perteneciente a la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. En la década del 60, el ejército decidió dar un nuevo impulso a la profesionalización de su fuerza terrestre, mediante la renovación de los métodos de instrucción y entrenamiento, y como medida de especial trascendencia, la creación de un batallón de paracaidistas. Fue creado en el mes de abril de 1965 como batallón de paracaidistas Pelantaru, siendo su primer comandante el entonces capitán, Dante Iturriaga Marchés. Esta especialidad fue creada con la cooperación del ejército de Estados Unidos y los primeros paracaidistas fueron entrenados en técnicas de paracaidismo militar, jefes de salto, mantenimiento y empaque de paracaídas. En la edición de agosto del año 65, la revista Arcilla destacaba, en uno de sus titulares, el primer salto militar en paracaídas en Chile. Fue ejecutado en la base aérea de Colina, desde un avión C-47 de la Fuerza Aérea de Chile. Un año después, fue creada la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, con la finalidad de agrupar, bajo un mismo mando, a las unidades de comandos, paracaidistas y todas las especialidades de combates afines. En septiembre, desde el mismo año, fue el bautizo de los paracaidistas en la parada militar. Aquí, en esta misma elipse del entonces Parque Cauciño, la prensa se refirió a ellos como hombres escogidos, de valentía probada y con una preparación física exhaustiva. Marcharon con notable prestancia y marcialidad, luciendo con orgullo la boina negra, el distintivo que los distingue y caracteriza desde entonces. En la actualidad, conforme a los desafíos de la guerra moderna y los nuevos escenarios, crean la necesidad de contar con unidades altamente capacitadas. Es así que en octubre del 2006, el Ejército reúne bajo un mismo mando a las unidades de comandos y paracaidistas, naciendo la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. Su patronímico, el Toki Lautaro, fue el jefe guerrero que organizó y lideró las huestes araucanas durante el periodo de la conquista española, traspasando el coraje y la bravura del indóvito araucano a los soldados de operaciones especiales. La Brigada de Operaciones Especiales Lautaro está compuesta por unidades de comandos, paracaidistas, fuerzas especiales y cazadores andinos, las que son integradas por personal altamente especializado y equipado para cumplir misiones que por su naturaleza y características del objetivo no pueden ser logradas por las fuerzas regulares. Actúan en pequeñas unidades, con gran autonomía y capacidad de sobrevivencia. Son expertos en planificación, manejo de armas y explosivos, comunicaciones y primeros auxilios. Son oficiales y clases voluntarios de probada capacidad de mando y liderazgo, una sendrada vocación militar y un profundo amor por su institución y por Chile. Las unidades de comando están capacitadas para realizar incursiones en el dispositivo adversario con alto poder de fuego mediante métodos exigentes de inserción como terrestres, aéreos y acuáticos debido a su gran flexibilidad y alistamiento para el combate, con capacidad de sobrevivencia y operación en las condiciones más extremas y exigentes. Las unidades de fuerzas especiales están capacitadas para desarrollar operaciones prolongadas en territorio hostil. El entrenamiento se orienta al cumplimiento de misiones de reconocimiento especial, acciones directas y de combate a fuerzas irregulares, empleando técnicas y procedimientos especiales de infiltración aerotransportada, anfibia y terrestre. La Agrupación Especial de Montaña está compuesta por cazadores andinos y está capacitada para cumplir misiones en escenarios de alta montaña mediante la aplicación de técnicas avanzadas en áreas que presenten glaciación, gran altitud, condiciones atmosféricas adversas, compartimentaje geográfico de características extremas. Su accionar permite la consecución de objetivos tácticos y operativos en beneficio de la maniobra terrestre. Cabe destacar que la Brigada, a través de sus unidades dependientes, se mantiene participando en numerosos ejercicios de carácter conjunto con las demás instituciones de la defensa nacional, como también de tipo multinacional, con ejércitos de países amigos. En el ámbito de las operaciones distintas a la guerra, debido a la especialización de sus integrantes, equipamiento y alistamiento, ha contribuido activamente a nivel internacional en operaciones de paz, y ante situaciones de emergencia y o catástrofes en el territorio nacional. En algunos minutos más, desfilará la Brigada de Operaciones Especiales, luciendo su característica y distintiva boina negra, que representa su preparación, organización y disciplina, que los prestigia no sólo a nivel nacional, sino que también ante ejércitos extranjeros. Retomando el accionar de las patrullas de Fuerzas Especiales, podemos apreciar que fue lanzada a 10.000 pies de altura desde un avión CASA CN-235 de la Brigada de Aviación de Ejército. Esta unidad, integrada por 21 hombres, se encuentran realizando técnicas de infiltración a gran altura. Esta es una modalidad que utilizan las Fuerzas Especiales para infiltrarse en el dispositivo adversario y lograr mayor sorpresa en la obtención de sus objetivos. Las misiones de salto libre militar son operaciones aerotransportadas a gran altura. Con una complejidad que requiere un fuerte entrenamiento, los soldados de Fuerzas Especiales pueden operar en misiones nocturnas de hasta 30.000 pies con ayuda externa de oxígeno y con temperaturas bajo cero. En los saltos a gran altura y con apertura baja, como el realizado hace pocos momentos, se busca evitar la detección de los aviones y de los paracaidistas. Es necesaria una precisión extrema, ya que el paracaídas se despliega a baja altitud. En este tipo de saltos, los paracaidistas pueden saltar desde 30.000 pies de altitud, 9 kilómetros verticales aproximadamente, y caen libres hasta los 4.000 pies. Durante la caída pueden alcanzar una velocidad terminal de 240 kilómetros por hora con equipo, y los paracaidistas pueden descender en menos de dos minutos. Otra técnica utilizada puede ser un salto a gran altura y también con apertura alta. Se utiliza para misiones donde se requiere minimizar la detección de la aeronave, evitando que éste ingrese a un área determinada. Los paracaidistas se despliegan a gran altura, apenas abandonan la aeronave, y de esta manera, los paracaidistas pueden planear distancias de hasta 50 kilómetros sin ser evidenciados, aumentando sus probabilidades de ejecutar la misión con éxito. Simplemente brillante ha sido la presentación de estos 21 paracaidistas, solamente dos están todavía en el aire para proceder a formarse y rendir honores a la Presidenta de la República. Saltos bastante difícil porque esta superficie es una explanada, ya lo decíamos, de 500 metros de largo, 80 metros de ancho, y es cemento, es muy difícil caer en esta superficie, sin embargo, hemos visto la pericia de los militares que están conmemorando los 50 años de las operaciones de paracaidismo en nuestro país. Una innovación del General Oviedo Arriagada en esta celebración de los 205 años del Ejército, porque él mismo, el mismo hombre que tiene las cuatro estrellas, que es el comandante en jefe, es también paracaidista, y a lo largo de este año, en varias ceremonias, ha sido él quien se lanza desde más de 10.000 pies para llegar a diversas ceremonias en paracaidías, en paracaídas, y llegar a formar directamente, muchas veces frente al Ministro de la Defensa Nacional. Aquí en la explanada, los paracaidistas están guardando sus elementos de salto, y ya en los próximos minutos van a proceder a formar para que el Capitán Juan López Galvez le presente su saludo a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien va a recibir un pergamino que da cuenta de los 50 años de las cinco décadas de saltos militares que están incorporadas al Ejército como una de las especialidades más importantes por lo que ya escuchábamos acá en la elipse, por el despliegue táctico que pueden tener los paracaidistas en diversas zonas de conflicto o zonas de emergencia donde se necesite desplegar al Ejército de Chile. Una vez terminada el saludo de la Brigada de Paracaidistas, va a venir uno de los momentos, quizás el más simbólico de toda esta ceremonia militar, que va a llegar frente a la Presidenta de la República, el Jefe de las Fuerzas de Presentación, el General de Brigada, Oscar Mesano Escanilla, dar a la Presidenta de la República la autorización para iniciar esta gran parada militar del año 2015. Ya están los paracaidistas frente a las diversas autoridades de nuestro país y a los invitados extranjeros. Escuchemos este aplauso. Su Excelencia, en honor al día de la clave del ejército esta unidad de operaciones especiales presenta a usted para entregar un presente a nombre de todos los paraguayistas del ejército de Chile muchas gracias capitán y felicitaciones primero por los 50 años y por la estupenda presentación que acabamos de ver que muestra la preparación de las fuerzas especiales muchas gracias muchas gracias muchas gracias felicitaciones felicitanlos a todos que buena la clave de la caída al lado de la red vamos al frente como tú ahí estaba entonces la extraordinaria presentación de los paraguayistas del batallón pelantaru que han lanzado a 21 de sus hombres desde más de 10.000 pies de altura 3.000 metros de altura casi 3 kilómetros y han caído justo frente a las autoridades frente a la presidenta de la república en estos en esta conmemoración de los 50 años desde el primer salto militar en nuestro país cumplido ya con este nuevo rito podríamos decir integrado a las paradas militares propiciados por el general Oviedo va a venir el momento ya de solicitar la autorización a la figura del presidente de la república para dar por iniciada esta gran parada militar del año 2015 que este año va a tener la presentación de unos 9.500 hombres y mujeres de carabineros del ejército de la la fuerza aérea también que van a desfilar en esta explanada y también va a estar presente por supuesto los efectivos de la armada de chile muchos de ellos eso sí han tenido que desplegarse hacia el norte de nuestro país sobre todo los infantes de marina de talcahuano que han sido desplazados hacia el norte de nuestro país para ayudar a los chilenos que están sufriendo producto del terremoto 8.4 53 años tiene el general mesano escanillas la primera vez que encabeza la parada militar como jefe de la guarnición de santiago escuchemos la solicitud de inicio de esta parada militar año 2015 señora presidenta solicito su autorización para dar inicio a la gran parada militar año 2015 en honor a las glorias del ejército de chile autorizado general óscar mesano autorizado ya el inicio de esta gran parada militar del año 2015 el general mesano arriba de un caballo que también es debutante en esta parada militar un caballo francés es hija se llama clara es hija de solitario que durante nueve paradas consecutivas transportó a los diversos generales que venían a solicitar la venia del presidente de la república en lo cual es de alguna manera el rito más importante de esta parada militar porque grafica la sujeción del poder militar al poder civil en la figura del presidente de la república de nuestro país ahora sí ya dada la autorización para que comience esta gran parada militar todos los ojos se van a posar sobre el tambor mayor de la escuela militar el subalferes mauricio muñoz valdenegro quien va a dirigir la banda de guerra de la escuela militar y a los zones como es tradicional a los zones de radetzky va a dar inicio a esta gran parada militar que desde 1962 transmite se da inicio a la gran parada militar va a comenzar esta ceremonia militar con el encajonamiento de las bandas de guerra instrumental de la escuela militar del libertador general Bernardo O'Higgis de Kelme que tiene muy bien muy bien muy bien muy bien Hace 198 años, el libertador general Bernardo Higgins de Guelme dio vida a esta escuela militar para la formación de los oficiales del ejército de Chile. En efecto, este plantel nace bajo la inspiración del padre de la patria que en un 16 de marzo de 1817 firmó su decreto fundacional, ocasión en que pronunció la célebre frase que ha inspirado su devenir histórico. En esta academia militar está basado el porvenir del ejército y sobre este ejército, la grandeza de Chile. ¡Gracias! A los compases de la marcha Radesky rinden honores las bandas de guerra e instrumental de la Escuela Militar. Esta obra musical fue creada en 1848 en honor al conde y mariscal de campo austriaco Johann Joseph Radesky. Es una muestra de la influencia europea, estableciéndose como marcha de desfile de la Escuela Militar desde 1931 y desde ese tiempo ha marcado el paso gallardo de los jóvenes cadetes militares chilenos. ¡Gracias! 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 Desfila frente a la tribuna presidencial el comandante general de la guarnición de ejército de la región metropolitana y jefe de las fuerzas de presentación, general de brigada Oscar Mezano Escanilla, seguido de su Estado Mayor. La guarnición de ejército de la región metropolitana, responsable de la organización de la parada militar, es la alta repartición institucional encargada del ceremonial y protocolo nacional, en coordinación directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, tiene la misión de disponer los medios institucionales para enfrentar catástrofes naturales en la región metropolitana. Para el cumplimiento de lo anterior, dependen de esta guarnición el Regimiento de Caballería Brindada Nº 1 Granadero, siendo este el regimiento escolta de los presidentes de Chile. y el Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago. En el mando de su director, coronel Fernando Parías Moyano, se da inicio al desfile de la Escuela Militar del Libertador General Bernardo O'Higgi Uriquera. La Escuela Militar es el instituto formador de oficiales más antiguos de Latinoamérica. En sus aulas se han incluido destacados oficiales nacionales y extranjeros, quienes han contribuido con sus servicios a la prosperidad e integración de Chile y sus países amigos. Actualmente se forman en las aulas de la Cázar cadenas de Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Honduras y Panamá, quienes se han integrado plenamente a todas las actividades del instituto, fortaleciendo los tradicionales lazos de amistad que han existido a lo largo del tiempo. En uno de los muros de esta escuela se inmortaliza en bronce una de las frases del general O'Higgis, la cual identifica, resalta y confirma todos los valores que representan su pasado, presente y futuro. Para ser oficiales no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas que forman el mérito, la virtud y el patriotismo. Próxima a alcanzar el año 2017 el bicentenario de su existencia, la escuela militar mantiene una permanente evolución, acorde con los cambios que la sociedad experimenta. En la era del conocimiento, del avance incesante de las ciencias y la permanente actualización de tecnologías, cada vez más complejas y eficientes. Por ello, en conjunto con la escuela militar, algunas de las más prestigiosas casas de estudios superiores del país, colaboran en la formación integral de los futuros oficiales, fortaleciendo sus conocimientos, competencias profesionales y valores, en todas las dimensiones que requieren una profesión tan compleja como la militar. En lo intelectual, se profundiza en el conocimiento de las ciencias y las humanidades, con énfasis en la tecnología asociada a la función militar. En lo físico, se busca desarrollar un cuerpo sano, ágil y exintrasistente, capaz de responder a las más duras exigencias. En lo psicológico, se cultiva el valor y la capacidad para resolver acertadamente situaciones complejas, con rapidez y bajo la presión propia de un escenario hostil. En el plano moral, se viven intensamente los valores y principios que prevalecen en las más nobles tradiciones de la sociedad chilena. En el desarrollo del liderazgo, se manifiestan numerosas experiencias significativas que exigen sobreponer los intereses del grupo por sobre los intereses personales, mediante el trabajo en equipo, el compañerismo y la abnegación, exigencias permanentes que todo oficial debe tener en su desempeño profesional. El actual sistema docente abarca el desarrollo de cursos, asignaturas militares y académicas, las cuales entregan las competencias genéricas y específicas con docentes a obtener el título profesional de oficial de ejército y el grado académico de licenciado en ciencias militares. El alto nivel académico logrado por la Escuela Militar ha sido ratificado por los procesos de certificación llevados a cabo por la Comisión Nacional de Acreditación, encontrándose actualmente como institución acreditada en áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y la carrera de oficial de ejército por un periodo de cinco años. Se ubica con ello dentro del 23% de las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado que han obtenido certificaciones de acreditación con periodos de cinco años o más. La Escuela Militar es una escuela de comandantes, por tanto, pone especial acento en el desarrollo del liderazgo de sus alumnos, pues ellos serán los oficiales del mañana, que junto al legítimo ejercicio del mando deberán ser el espejo en que se miren los subordinados. El Ejército de Chile mantiene la tradición de formar jóvenes de la noble profesión de las armas, proporcionando a la patria oficiales que guíen y lideren con decisión las responsabilidades que les son asignadas de acuerdo a su arma o servicio. En las unidades de la fuerza terrestre que se despliegan en nuestro territorio, con el fin de brindar a sus compatriotas un entorno perdurable y confiable de seguridad, defensa y paz. ¡Gracias! 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 Ante la presencia de ustedes, oficiales y cadetes, que con las competencias profesionales y apego a las virtudes militares, continuarán sirviendo desde la fila de la institución a nuestro país, manteniendo junto a las tradiciones del pasado una férrea doctrina militar y una visión de futuro. Es por estos motivos que el Ejército abre sus puertas a todos los ciudadanos que deseen ser parte de su fila, a través de las diferentes alternativas de ingreso, ya sea en las escuelas matrices o ser integrantes como soldados de tropa profesional y de otras especialidades técnicas que estén al servicio de todos los chilenos. Para amar a Chile, no es necesario ser militar, pero no se puede ser militar sin amar profundamente a Chile. ¡Gracias! ¡Fuela Naval! ¡Tienes! ¡Por compañías en línea maquen el paso! ¡Arre! ¡Fuela Navalta! Militar 2015, en honor a las glorias del Ejército, la Escuela Naval Arturo Prado. La Escuela Naval Arturo Prado La Escuela Naval Arturo Prado ha dotado a la Armada y al país de oficiales líderes, sustentados en los principios y valores nacionales inclaudicables, de acuerdo a los más altos estándares profesionales, que les permiten conducir a la institución tanto en tiempos de paz como en la guerra en el mar. Ese mar que vislumbra un horizonte que llama, que invita y que desafía las mentes libres y emprendedoras para usarlo, para cuidarlo, para que Chile entero se beneficie de él. Es en este propósito que la Armada se transforma en una institución formadora de profesionales, innovadora en tecnología y tácticas de vanguardia, flexible a los cambios y desafíos, y sólida en cuanto a principios y valores, que se desarrolla y prepara para emplear sus medios en beneficio de los intereses superiores de todos los chilenos. La Escuela Naval Arturo Prado Tiene por misión seleccionar y formar a los futuros oficiales navales en lo moral, militar, intelectual, físico y cultural, basados en los más altos ideales y valores sustentados por la Armada. En la institución donde se enseña a nuestra juventud que los sueños no tienen límites, que la libertad y la imaginación son el motor más eficiente de cualquier embarcación. Formar se comercia, se vincula, se alimenta y se energiza a la humanidad, algo que sólo se aprende en la vastedad del océano. Gracias a esto es que se cumple el propósito de obtener líderes con las competencias y virtudes requeridas para el servicio naval, lo que en su calidad de oficiales de línea, de los servicios o de la reserva naval, sean capaces de conducir mañana los destinos de nuestra moderna marina. Virtudes como los que transformaron a Prat en un héroe popular, que llegó a encarnar los valores trascendentes y la aspiración de orden, austeridad, progreso, impróbida que está presente en el alma nacional y que ha hecho grande y respetado a Chile a lo largo de su historia. ¡Vamos! 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 La Escuela Naval Arturo Prado Al mando de su director, capitán de navío, don Claudio Yañez Aguilera Seguido de su plana mayor Grandes triunfos marcan la feliz trayectoria de este establecimiento de formación naval Por sus aulas han pasado miles de alumnos que, orientados hacia la carrera naval Han demostrado a través de su eficiente y positivo desempeño La alta calidad de la educación recibida La alta calidad de la educación En las aulas de la Escuela Naval se enseña a nuestra juventud Que a bordo de un buque se requiere que todos los tripulantes Asumiendo sus legítimas diferencias puedan trabajar unidos para el bien común Que a bordo todos corren la misma suerte Que lo que uno hace o deja de hacer afecta a toda la tripulación El éxito de uno es de todos La caída de uno nos afecta a todos Algo que se aprende cuando uno enfrenta al mar La caída de uno nos afecta a todos 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 Con el desencajonamiento de la banda de guerra y de músicos de la Escuela Naval Arturo Prat Concluye su participación en la Gran Parada Militar 2015 En el Día de las Glorias del Ejército Esta es la Escuela Naval Una de los oficiales de nuestra Armada A la hora de quienes han dirigido a la Marina En sus 200 años Al servicio de la patria El Día de las Glorias del Ejército 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 Inicia su presentación La Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prat Este instituto fue fundado el 11 de febrero del año 1913 Con el nombre de Escuela de Aeronáutica Militar Su primer director fue el Capitán Manuel Ábalos Prat Piloto aviador e instructor Quien se distinguió por su gran conocimiento en el arte del vuelo Y su aporte al desarrollo de la aviación nacional Los hombres y mujeres que desfilan ante ustedes Son los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile Líderes que como dignos herederos de los precursores de la aviación nacional Y de las raíces de nuestra historia Guiarán los destinos de nuestra institución La Fuerza Aérea de las Glorias del Ejército Aérea de las Glorias del Ejército Guiarán los destinos de la G М señora ¡Gracias! La escuela de aviación es el establecimiento militar de educación superior donde se proporciona la formación integral a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea y sobre quienes recae la responsabilidad de operar y dirigir los sistemas de alta tecnología que el país ha puesto al servicio de la institución. Solo así será posible cumplir con la sublime visión de defender a la patria cuando ésta lo requiera y acudir en ayuda de los compatriotas que lo necesiten. Desde el norte aproxima la escuadrilla de alta acrobacia halcones de la Fuerza Aérea de Chile al mando de su líder. Una formación de aviones de instrucción básica T-35 Pillán, pertenecientes a la escuela de aviación Capitán Manuel Avalos Prado, aproxima a la elipse del Parque O'Higgins. La Fuerza Aérea de Chile al mando de su líder. Armando de la escuela de aviación Capitán Manuel Avalos Prado, defila el director con onel de aviación Jean-Pierre de Crou y Casa junto a su plana mayor y estandarte de combate. Una sólida preparación militar, académica, física, valórica y moral son los cimientos que reciben los oficiales del mañana, herramientas que les permitirán desempeñarse con éxito en las especialidades de piloto de guerra, ingenieros aeronáuticos, defensa antiaérea, telecomunicaciones e informática y administración. Este instituto matriz imparte a sus cadetes intensos programas de liberazgo, lo que permite desarrollar las aptitudes de mando necesarias para la conducción y empleo eficiente de los diferentes sistemas de armas de alta tecnología que opera la Fuerza Aérea, aportando con ello en la generación de nuevos líderes para el país. Una vez graduados y durante toda su carrera profesional, la institución brinda a los oficiales amplias posibilidades de especialización mediante procesos de instrucción y perfeccionamiento continuo en Chile y en el extranjero, alcanzando altos niveles de competencia y capacitándolos para enfrentar las exigencias del presente y del futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! El desengajonamiento de la banda de guerra e instrumental finaliza su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. El honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio son los atributos que permitirán a estos futuros oficiales ejercer el mando con sabiduría, rectitud y justicia en una institución que acoge a toda la juventud chilena con vocación de servicio y entrega a la palma. ¡Gracias! 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 ¡Fan de guerra al hombro! ¡Arre! ¡Desfile! Escuela de Carabineros ¡Vamos! ¡Gracias! Inicia su presentación La Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo A los sones de su marcha oficial Parada de los Grandes Hombres La Escuela de Carabineros es un plantel de educación superior Que brinda una formación profesional a los futuros oficiales Y que pone especial énfasis en una educación en valores Con el propósito de construir la personalidad moral de cada futuro oficial Transmitiendo en tal sentido Un conjunto armónico y coherente de normas y tradiciones propias e irrenunciables De principios y valores creídos, enseñados y transferidos Para conservar un sello de identidad y uniformidad Imprescindibles para la trascendencia y cumplimiento de la misión De Carabineros de Chile ¡Gracias! 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 Los aspirantes a oficiales han elegido ser integrantes de una institución fundamental de la república Son compatriotas que llamados por una vocación Eligen un camino para ser parte de un estilo de vida noble Como genuinos servidores públicos La Escuela de Carabineros fue creada el 19 de diciembre de 1908 Que hasta nuestros días y desde su primer curso de aspirantes oficiales Ha formado a más de un centenar de promociones Quienes fieles a su vocación de servicio público Se han forcado bajo los aleros de la doctrina de Carabineros de Chile Escuela de Carabineros Es doble y bella tu tradición Los hombres que de ti surgieron dejaron huella de heroísmo y de honor Rinde honores a su excelencia la presidenta de la república El director de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo Coronel Don Félix Flores Santes Desfila por la elipse del patio Gilles El estandarte de la Escuela de Carabineros Rinde honores a una sección de aspirantes a oficiales Representativos de instituciones policiales uniformadas de América Ascritas al programa de cooperación internacional del gobierno de Chile Para policías uniformadas extranjeras CES y PUR De las repúblicas de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana La mujer es un pilar fundamental dentro de nuestra institución Con su esfuerzo y ejemplo de entrega a la patria Ellas son dignas y genuinas representantes de la mujer chilena Los aspirantes a oficiales serán líderes valóricos Son imagen y ejemplo para nuestra juventud Ellos han elegido cuidar y proteger a diario la vida de sus compatriotas Estos jóvenes serán partícipes del desarrollo y progreso de carabineros y las policías de América Orden y patria es nuestro lema Ya que donde haya un carabinero habrá orden para vivir en paz Y patria para integrar y compartir con todos los habitantes de esta nación Que hoy conmemora más de 200 años de vida republicana Vista a una madre institucional Forjadora de los oficiales de carabineros de Chile Cuna de la doctrina y tradiciones institucionales Rinde sentido homenaje en conmemoración a las glorias del ejército de Chile Se presentan ante las máximas autoridades de la república Estos jóvenes chilenos depositarios del legado de honor de nuestro millar de mártires Que entregaron su vida en defensa del orden y de la patria Que entregaron su vida en defensa del orden y de la patria Que entregaron su vida en defensa del orden y de la patria Que entregaron su vida en defensa del orden y de la patria Estos jóvenes chilenos a las claras de UWM Estos aspirantes, hoy a la disciplina de carácter militar, espíritu de sacrificio y compromiso con el desarrollo del país que tanto amamos, como legítima expresión de contribución al bien común. Estos hombres y mujeres han aceptado el llamado para ser los parladores de la paz y la seguridad de nuestra sociedad, velando por los sueños y esperanzas de los hijos de esta patria libre y soberana. La Escuela de Carabineros de Chile del General Carlos Ibañez del Campo, culmina su presentación en la gran parada militar, en honor al Día de las Glorias del Ejército, con la retirada de las bandas de guerra e instrumentar. La M Politécnica Naval, desfile. Por compañías en línea, marquen el peso. ¡Vamos! Inicia el desfile de presentación en la gran parada militar 2015, en el Día de las Glorias del Ejército, la banda de guerra y de músicos de la Academia Politécnica Naval. ¡Vamos! Este triunfo y cien más serán insignificantes si no dominamos el mar. Estas fueron las palabras que pronunció nuestro prócer de la patria, Bernardo Higgins, tras la batalla de Chacabuco, las que aún hacen eco en nuestros tiempos. Fue un 12 de febrero de 1817, cuando la visión de Estado y futuro del libertador Bernardo Higgins, permitió crear la primera escuadra nacional para que protegiera nuestro mar e hiciera respetar los intereses marítimos de la nación, lo que se encuentra consolidado hasta nuestros días. Desde esa fecha, la Armada de Chile es parte vital de nuestra esencia nacional y columna vertebral de todos los intereses marítimos del país, salvaguardando la vida humana en el mar, protegiendo sus costas, territorio insular y posesiones antárticas. Una Armada con carácter que siempre ha enfrentado con éxito la adversidad de la mano de sus dotaciones y apoyados por la gran familia naval. La Armada con carácter que siempre ha enfrentado con éxito la vida humana en el mar. En vano, los ejemplos extraídos de cada uno de los hechos conocidos son la luz orientadora de un país que respeta y valora a sus héroes, pero por sobre todo de una Armada que siente la responsabilidad de ser fiel depositaria de un patrimonio histórico que definió la cultura de nuestro pueblo. Armada con carácter que siempre ha enfrentado con éxito la vida humana en el mar. Armada con carácter que siempre ha enfrentado con éxito la vida humana en el mar. Armada con carácter que siempre ha enfrentado con éxito la vida humana en el mar. Armada con carácter que siempre ha enfrentado con éxito la vida humana en el mar. Armada con carácter que siempre ha quedado con éxito. los valores y la vida de Mar, con su sacrificio, esfuerzo y capacidades, ponen a disposición de la patria sus talentos para contribuir así a divulgar y promover los principios que sustentan a la institución, además de aportar con sus conocimientos y experiencia profesional al desarrollo del país, participando en innumerables actividades de responsabilidad social. La Unidad de Presentación de la Academia Politécnica Naval, al mando de su director, Capitán de Navío, Juan Andrés de la Maza Larraín. Creada por decreto supremo el 10 de agosto de 1961, la Academia Politécnica Naval es el único plantel de las Fuerzas Armadas de nuestro país que forma tanto a sus oficiales como a su personal de gente de Mar como especialistas, factor que ha sido trascendental en el exitoso desempeño de nuestras dotaciones en las distintas unidades y reparticiones de la Armada. Este establecimiento de educación superior, reconocido por el Estado, forma y especializa a los oficiales y gente de Mar de la Armada de Chile. Su esfuerzo, compromiso y mayor dedicación es hacia sus alumnos, contribuyendo en la formación de profesionales íntegros, inspirados en los valores y principios de la institución. Acreditada desde el año 2010 y con más de 1.100 alumnos, este plantel tiene como visión la consolidación como una entidad de educación superior técnica y profesional de reconocido prestigio, tanto en el ámbito de las instituciones educativas nacionales como las entidades de formación naval extranjera. Para esto, sus esfuerzos se orientan en la implementación de procesos educacionales de excelencia académica, debidamente acreditados por organismos oficiales externos y resguardados por instancias y mecanismos de gestión, los que permiten asegurar la formación de egresados altamente calificados, de reconocido prestigio profesional y con una formación ética valórica adecuada a las funciones que les corresponde desarrollar. Desfila también, frente a las autoridades, una compañía de la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna, que se encuentra excavada en la isla Quiriquina, en la bahía de Concepción. Es el alba mater de la gente de mar de la Armada y ha sido formadora de generaciones de marinos que han prestigiado nuestra institución a lo largo de toda nuestra extensa costa y de todo el mundo. Nuestra querida Marina ha acompañado el devenir de nuestra patria en la guerra y en la paz, en la prosperidad y en las catástrofes y ha sido actor relevante en la consolidación y ocupación de nuestro territorio austral y antártico y también para nuestra proyección polinésica. Ha sido, además, un apoyo a la política exterior del Estado, un aporte para el bienestar de nuestros compatriotas y proveedora de un servicio marítimo que contribuya al desarrollo de nuestro país desde el mar y a través del mar. Desde el océano somos la disuasión y la seguridad que da tranquilidad a nuestros compatriotas y la mano a vija desde el mar en la catástrofe o en la necesidad. En esa dimensión cobran importancia las labores de ayuda y cooperación social que permanentemente prestan los buques de la Armada a los territorios insulares y a las comunidades alejadas, en la convicción que los compatriotas que en ellas habitan son parte relevante de la soberanía y del desarrollo del país. Inicia el desfile ante las autoridades, la Brigada Anfibia Expedicionaria, al mando del Capitán de Fragata Infante de Marina, Guillermo Ceballos Sánchez. La Brigada Anfibia constituye gran brazo operativo de la proyección del poder naval hacia tierra, lista para operar y emplearse en todo tipo de situación y terreno, desde conflictos convencionales de alta y baja intensidad hasta visiones internacionales de estabilización y de apoyo a la comunidad. La Gana Anfibia ¡Gracias por ver el video! Es una brigada de despliegue y autonomía, permitiéndole operar en zonas alejadas de sus bases y sosteniéndose desde unidades navales. Su capacidad expedicionaria, alto grado de alistamiento y la flexibilidad de empleo la hacen particularmente adecuada para actuar en escenarios que demandan fuerzas de despliegue rápido, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esta brigada constituye una valiosa herramienta para defender los intereses de Chile en el exterior y en los últimos años ha estado presente en misiones de paz y prestando apoyo humanitario en situaciones de emergencias en nuestro país. Estos infantes de Marina se desplegaron en breve tiempo para resguardar el orden público y brindar apoyo humanitario en el terremoto de Iquique, en los incendios de Valparaíso y en el aluvión que afectó a Chayaral, donde fueron proyectados desde el mar para apoyar a las autoridades y a las comunidades afectadas, demostrando en forma tangible su condición de fuerza lista para actuar. Por esta razón es que hoy, 100 miembros de la Infantería de Marina se encuentran desplegados en el norte de nuestro país, apoyando directamente a quienes han sido afectados por el terremoto que asuntó esa extensa zona de Chile, prestando como siempre la ayuda que nuestros compatriotas requieren. ¡Gracias! 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 Con el desencantamiento de la banda de guerra y de músicos de la Academia Politécnica Naval, concluye la acción en el día de las glorias del ejército de la Armada de Chile. 200 años navegando al servicio de la patria. ¡Gracias! 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 La Fuerza Aérea de Chile adquirió desde su generación el 21 de marzo del año 1930 el firme compromiso de resguardar el espacio aéreo nacional y contribuir al progreso y desarrollo de la nación. ¡Gracias! 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 Uno de los principales retos del comodoro Arturo Merino Benítez fue contar con una fuerza aérea capaz de integrar al país. Hoy, después de 85 años de sacrificios y desvelos, la tarea se cumple desde el ario desierto hasta los hielos australes. La Fuerza Aérea de Chile une los territorios continentales, insulares y antárticos de la patria, llevando en sus alas un mensaje de soberanía y fraternidad a todos los chilenos. La Fuerza Aérea de Chile 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 Aproxima desde el norte, C-16, dotación de los grupos de aviación números 3, 7 y 8, asentados en las ciudades de Iquique y Antofagasta. La Fuerza Aérea de Chile La Fuerza Aérea de Chile La Fuerza Aérea de Chile Al bando del escalón aéreo y terrestre de la Fuerza Aérea, desfila el jefe de la visión de educación, general de brigada aérea Rafael Carrer Poblete, seguido de su cuartel general. La Fuerza Aérea está compuesto por personal de las siguientes unidades de formación Subescalón Escuela de Especialidades Subescalón Unidades de la Guardición General Aérea Y Subescalón Unidades Terrestres de Combate Se presentan ante las autoridades Los estandartes de combate de las diferentes unidades de la Fuerza Aérea de Chile Guardición General Aérea de Santiago y las cinco brigadas aéreas asentadas a lo largo del país. Inicia su presentación la Escuela de Especialidades Sargento I Adolfo Benavíos Rojas Al bando de su director, el coronel de aviación, Alfonso Maggi Solari A partir del año 1939, este instituto comenzó a formar a los suboficiales especialistas que la Fuerza Aérea de Chile requiere para tripular y mantener sus sistemas. Hace su presentación una bandada integrada por aeronaves CJ1 y LR35 Lear Jet Dotaciones del Grupo de Aviación Número 5 y del Servicio Aeroputograma. Estos jóvenes entregan lo mejor de sí para contribuir al engrandecimiento de la Fuerza Aérea y del país. Los alumnos son preparados como técnicos de nivel superior en los escalafones de defensa aérea, tripulante aéreo, mantenimiento y armamento, comunicaciones y electrónica y administración. En la formación de estos alumnos se concibieran rigurosos programas de estudio los que se conjugan con aspectos académicos, militares, físicos y valóricos, entregándoles sólidos principios, virtudes militares y un gran espíritu de compromiso y vocación de servicio. De fila frente a la tribuna presidencial, el Subescalón Unidades, al mando del director de la Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales, coronel de Aviación, Luis Herrera Soto. El Subescalón Unidades está compuesto por un batallón de personal en la dotación de guarniciones aéreas del Bosque y Cerrillos. En esta oportunidad se ha arrestado excepcionalmente el segundo batallón, compuesto por personal de la Guarnición Aérea de Pudahuel, quienes en estos momentos se encuentran desplegados en la cuarta región, en apoyo directo a las actividades de ayuda a las víctimas del terremoto. De fila frente a la tribuna presidencial, el Subescalón Unidades Terrestres de Combate, al mando de su comandante, coronel de aviación Humberto Capino Díaz. Sobrevuela la elipse del Parque O'Higgins un elemento de aeronaves KC-135 en su configuración de abastecimiento en vuelo y transporte logístico. Pertenece al grupo de aviación número 10. Aproxima desde el norte un elemento de aviones de transporte pesado C-130 Hércules, de dotación del grupo de aviación número 10. De fila frente a las autoridades, una unidad del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales, integrada por oficiales y personal del cuadro permanente, operadores y tripulantes de sistemas de defensa antiaérea. Son ellos los encargados de la custodia de los cielos de nuestra patria para la defensa del espacio aéreo. Estos aviadores, con su formación y entrenamiento, están capacitados para actuar bajo cualquier condición de tiempo atmosférico, de día o de noche y en cualquier lugar, cumpliendo una misión fundamental en la defensa de nuestro... Aproxima desde el norte un helicóptero PEL 412, en representación de los medios que componen la escuadilla de transporte táctico. Pertenecen al grupo de aviación número 9. La ausencia del restante material de helicópteros se debe a que se encuentran desplegados en la zona de la Catástrofe del Norte, operación realizada en condiciones nocturnas a escasas horas de sucedido el terremoto. Este hecho materializado con el profesionalismo y tesón propio de estos aviadores, que acuden en ayuda y consuelo de los compatriotas afectados por este nuevo desastre natural. Desfila frente a la tribuna presidencial un batallón de infantería de aviación, fuerza de combate terrestre, Suya misión es la protección de los medios aéreos de combate, las bases aéreas y las instalaciones de la Fuerza Aérea de Chile. Esta unidad se encuentra integrada por oficiales, personal del cuadro permanente y soldados de tropa profesional. Los infantes de aviación son combatientes forjados en un permanente y riguroso entrenamiento, preparados para ejecutar operaciones de alta exigencia en cualquier condición de tiempo o terreno, de día o de noche. La infantería de aviación es un cuerpo de élite, altamente disciplinado, profesional, que asegura al país una condición de fuerza lista para actuar cuando y donde la patria lo requiere. La Fuerza Aérea de Chile 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 En el día de las glorias del ejército y la conmemoración de la independencia de nuestra patria La Fuerza Aérea de Chile se ha presentado ante las autoridades más altas del país Orgullosa de sus logros y sus capacidades Confiaba en el porvenir y preparaba para continuar sirviendo a la patria en todo momento y lugar Sobre la base de cuatro valores fundamentales Honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio Escalón, carayneros ¡Mamor! Inicia su presentación en la Gran Parada Militar 2015 El Escalón Carabineros de Chile Con su tradicional marcha, Secunder Abad Interpretada por la Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa Y la Banda Instrumental del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile El Orfeón Nacional, con sus 86 años de existencia Fue creado por iniciativa del presidente Carlos Ibáñez del Campo Para que Chile contara con una gran banda militar para las actividades institucionales Ceremonias oficiales de gobierno y promoción del arte musical Es así que se ha convertido en un patrimonio cultural de todos los chileños Y una postal de acercamiento y difusión de nuestra institución A nivel nacional e internacional Allanando el camino a la difícil labor operativa Por esto, nada más natural que sea precisamente este Orfeón Nacional Al mando del suboficial Marcelo Cerda Cabrera El encargado de iniciar la presentación de Carabineros de Chile En este día, los Carabineros de Chile se presentan ante el país gallardos Y orgullosos de pertenecer a la institución que diariamente da eficacia al derecho Y garantiza el orden público y la seguridad pública interior El carabinero es y debe ser un vivo ejemplo para la sociedad Cuyas acciones se guían por los valores y principios que inspiran su doctrina Y que tienen como centro la paz social Haciéndolo a través de acciones prioritariamente preventivas En forma eficaz, eficiente, justa y transparente Los Carabineros son hombres y mujeres que llevan el sello indiscutible de entrega a la patria Y de servicio a sus semejantes Reconocidos por la comunidad Siempre presentes, visibles y palpables Son nobles servidores públicos Que no conocen de límites para ayudar, cuidar y proteger a la ciudadanía Estos Carabineros son parte de nuestra sociedad Y el alma de Chile Avanzan junto a ella Comparten sus alegrías Y están presentes en cada momento y en cada lugar Si es necesario Navegamos los ríos Atravesamos los desiertos Surcamos los cielos O transitamos los caminos Pero al caer la noche La comunidad puede dormir tranquila Tal como quedara Constancia en una libreta de patrullaje Cuando nuestra insignia poetisa Gabriela Mistral escribió Gracias a los que velan desvelándose Ustedes son, sin saberlo Guardianes de nuestros sueños Y conciencia de la ciudad El director de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros General Don Ricardo Buscaglione Jars Al mando del Escalón Carabineros de Chile Acompañado de su plana mayor Rinde honores a su excelencia La Presidenta de la República Que fila los entandantes de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia Las 15 zonas de carabineros a lo largo del país Los que representan el espíritu de servicio público de cada carabinero Distribuidos desde Vistiri hasta Puerto Toro Rinde honores, un escuadrón de las Policías Uniformadas de América Adscritas al Programa de Cooperación Internacional CECIPUR De las Repúblicas Hermanas de Argentina Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana Inicia su presentación La Escuela de Formación de Carabineros Albacil Mayor Juan Gómez de Almagro Al mando de su director, coronel Don Fernando Vera Oetiker Los integrantes de esta unidad de presentación Son jóvenes chilenos provenientes de los más recónditos parajes de nuestro país Ellos hoy se visten de verde Y se presentan como carabineros alumnos ¡Muestra viva de chilenidad! Jóvenes que año a año curan ante Dios y nuestra bandera Guardar y defender la vida de todos los chilenos Integrando la fuerza de la institución Para demostrar en plenitud Su vocación de servicio Los carabineros alumnos Se preparan para atender una mano amiga Proyectándose en la institución Para ser los futuros guardadores De la tranquilidad de todos los chilenos Ellos miran a la patria Como la oportunidad de servir al ciudadano Auxiliando a quien lo necesita Y marcando con su presencia El espíritu del servicio público Que tanto distingue A la querida institución De las carabinas cruzadas Inicia su presentación La escuela de suboficiales Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa Al banto de su director Coronel Don Claudio Logan Lara La madrugada del 1 de diciembre De 1928 A consecuencia de un terreboto Carabineros respondió por primera vez A las catástrofes Que cada cierto tiempo Nuestro país debe enfrentar Por ello Y contemple del acero Han sido capaces de ayudar Sin importar la condición adversa Y el riesgo amenazante Teniendo como único afán El entregar protección Ayuda y seguridad A todos los chilenos Es así que en cada embate De la naturaleza Los integrantes de este plantel Están prestos a socorrer al desvalido Y proteger a quienes lo necesitan Como lo han hecho En Villarrica Calbuco Tocopilla Y las regiones de Antofagasta Atacama Y recientemente en la región de Coquimbo Brindon es la escuela de fronteras Que lleva el nombre Del máximo héroe nacional Del siglo XX El teniente Hernán Berino Correa El 6 de noviembre de este año Se cumplen 50 años De su inmolación En defensa de la paz Soberanía e integración nacional Este plantel Al mando de su director Teniente Coronel Don Alfredo Fuenzalida Araya Tiene la misión De especializar Al personal Que permanentemente Vigila y resguarda La soberanía nacional Esta es una pequeña Representación De los carabineros Que ya han sido enviados A la zona de catástrofe En la región de Coquimbo Hombres altamente Entrenados en el trabajo En condiciones adversas Para el rescate de víctimas Remoción de escombros Y resguardo De la tranquilidad pública Al mando de su director Coronel Don Iván Pascuñán Araven Rinde honores La escuela de adiestramiento Canino Esta notable simbiosis Hombre-Can Se nutre De las tiernas caricias De un niño Y del fatigoso trabajo Para ubicar A personas entraviadas Aquí están representadas Las parejas de orden Y seguridad Detección de drogas Y estupefacientes Explosivos Búsqueda de personas Canoterapia O rehabilitación De menores En situación De discapacidad Ni el barro Ni el sol O las piedras Del camino Mermarán el avance De nuestros canes Que han sido dotados De zapatos especiales Que los resguardan De las condiciones A fuerzas De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza Desfila frente a las autoridades la Escuela de Caballería de Carabineros de Chile, General Oscar Cristi Gallo, al manto de su director coronel Don Luis Bellado Dueñas. Carabinero y Caballo, binomio que está presente en toda nuestra historia, desde la Fundación de Carabineros de Chile. Desfila una sección de oficiales becarios de Colombia, Ecuador y Perú. Rinden honores, primero, una sección de servicios rurales y fronterizos. Ellos cumplen servicios en las unidades y destacamentos que resguardan permanentemente la soberanía transaccionada. Luego, una sección de orden y seguridad. Ellos prestan servicios policiales preventivos, sin olvidar la prestancia y gallardía de un carabinero montado. Porque donde pasa el viento, solo pasa la caballería de carabineros de Chile. También una sección montada que participa en la tradicional ceremonia de cambio de guardia y protección del Palacio de la Moneda. Y finalmente una sección del cuadro verde, conjunto acrobático que por 76 años ha mantenido viva nuestra historia y tradición de caballería. Que enaltece y distingue a carabineros de Chile. Que enaltece y distingue a carabineros de Chile. Hoy, nuestra institución ha sido representada por hombres y mujeres que han garantizado el orden y seguridad a la nación. Como razón de vida, agonizando el sentimiento y la razón. La vida con la vocación y la misión con la felicidad. Entregando lo mejor de sí, siendo justos, honestos y honorables. Como la sociedad espera que sea todo buen carabinero. Carabineros de Chile agradece al país la confianza, credibilidad y alta valoración con que permanentemente reconoce el desempeño de sus carabineros. Por ello, nos comprometemos a entregar la vida como tantos hombres y mujeres del parche verde ya lo han hecho. Para asegurarle a Chile orden y patria. Prueba de ello es que en las próximas horas estos carabineros retornan a prestar los servicios a la ciudadanía. Sin tregua y sin descanso. Porque nuestra vocación y convicción nos lo demandan. Porque ese es nuestro compromiso. Con la retirada de la banda de guerra y del orfeón nacional, finaliza el homenaje que Carabineros de Chile rinde a las glorias del ejército en esta gran parada militar 2015. ¡Atención! ¡Desfiles! ¡En bloques de batallones marquen el paso! ¡Mor! Con el encajadamiento de la gran banda de guerra e instrumental de la región metropolitana de Santiago, se inicia la presentación del escalón Ejército de Chile en el Día de sus Glorias. ¡Gracias! 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 La historia del Ejército de Chile se funde con la de nuestra patria. El 18 de septiembre de 1810, Chile celebra el aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno. En consecuencia con lo anterior, el legislador quiso dejar plasmado en el calendario nacional que desde el primer día que se dequetó la libertad de Chile, fue el Ejército el que lo protegió y le otorgó soberanía. Así, mediante la ley 2977 del año 1915, se consagró el día 19 de septiembre como el Día de las Glorias del Ejército. Resolución que, precisamente en el día de hoy, cumple 100 años de su promulgación, marcando el centenario de un trascendental reconocimiento para el Ejército de Chile. Bajo el hilo oficial del Ejército de Chile, los viejos estandartes, rinde honores, la gran banda de guerra e instrumental de la región metropolitana. Esta innovación está integrada por 310 soldados músicos, hombres y mujeres, cuya misión, junto con su vida militar, es la de entregar apoyo moral a los soldados a través de la música. ¡Gracias! 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 La razón de ser del Ejército es contribuir de manera fundamental a preservar la paz. Y su misión primordial es garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país. En el mismo modo, constituir una importante herramienta de la política exterior de Chile. El Ejército se siente orgulloso de ser una de las instituciones que celebra, junto a la patria, los 105 años de vida republicana, estando presente en cada hito de su trayectoria histórica, siendo uno de sus pilares fundamentales, su estrecha integración con la sociedad. El Ejército se encuentra comprometido con Chile y avanza decididamente hacia un futuro cada vez mejor. Al mando del escalón, Ejército de Chile, rinde honores el general de brigada Claudio Hernández Muñoz, seguido de su cuartel general. En esta oportunidad, el Ejército ha querido presentar ante el país a las herederas de las primeras unidades que integraron sus filas. Al batallón, Granaderos de Chile, a los escuadrones de Cúceres de Santiago y al cuerpo de artillería, se les recuerda como las unidades forjadoras del Ejército Nacional. Desfina ante la tribuna presidencial una compañía de infantería del Regimiento Wynn al mando del capitán, Francisco López Cornejo. El Regimiento Wynn fue creado el 2 de diciembre de 1810 con el nombre de Batallón Granaderos de Chile, siendo la unidad más antigua de la institución que nació en los albores de la patria misma. Desfila ante la tribuna presidencial una batería de artillería del Regimiento Tacna al mando del capitán, Álvaro Recabal Cervantes. Esta gloriosa y casi bicentenaria unidad fue creada por Decreto Supremo el 2 de febrero de 1810. En ella se ve representado el glorioso pasado y el auspicioso presente de la artillería para admiración y ejemplo de muchas generaciones de orgullosos artilleros. Rompen en la elipse del Parque O'Higgins los Úsares de la Carrera con el desfile de un escuadrón montado de esa gloriosa unidad al mando del capitán, Fernando Simón Zavala. El Regimiento Úsares del General José Miguel Carrera y Martugo fue creado el 2 de diciembre de 1810. Hizo su última presentación en paradas militares en Santiago hace 100 años. Esta unidad más que bicentenaria es una de las unidades más antícito que desde el año 1885 tiene su guarnición en la ciudad de Angol. Conserva sus medios montados siendo sus jinetes fieles portadores del legado y tradiciones de los gloriosos escuadrones de Úsares. Desfila a fin de la tribuna presidencial la compañía histórica Granaderos de Infantería al mando del capitán, Gastón Saborano Flores. Esta unidad rememora al curioso banderón de infantería Granaderos de Chile creado por el decreto supremo el 2 de diciembre de 1810 siendo su primer comandante el coronel Juan de Dios Vial Santelices en cuyo recuerdo se estableció el nombre patronímico de la unidad. Frente a la tribuna presidencial desfila la cuarta compañía del regimiento Chacabuco al mando del capitán, Carlos Zapata Carús. Esta gloriosa unidad con sus uniformes de influencia francesa evoca a aquellos 77 jóvenes oficiales, clases y soldados que en la concepción llegaron al sacrificio sublime en el sagrado cumplimiento del deber escribiendo con su heroísmo una de las páginas más gloriosas de nuestra historia militar. Desplegada a mediados del año 2004 y por un lapso de 10 años como parte de la misión de estabilización de Haití, la compañía de ingenieros de construcción horizontal estuvo conformada por una fuerza binacional compuesta por ingenieros del Ejército de Chile e integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador. Durante los años que duró el despliegue de esta unidad, más de 1.705 hombres y mujeres del Ejército de Chile realizaron trabajos técnicos orientados a mejorar las condiciones de vida y otros pendientes a recuperar la infraestructura vial. De esta forma y con el retiro del estandarte de combate de esta compañía de ingenieros, el pasado 13 de abril el Ejército puso término de manera exitosa su participación en esta unidad en Haití. Inicia su presentación el subacalón de apoyo a la comunidad en mando del comandante del Regimiento Logístico Número 1 Bellavista Coronel Sergio Esteves Valencia. Desfilan ante la tribuna presidencial los estandartes de combate que representan a las unidades que durante el presente año han participado en las emergencias y catástrofes naturales que afectaron a miles de compatriotas en la zona norte y sur del país. Desfila ante la tribuna presidencial una compañía integrada por personal del Regimiento de Infantería Número 12 Sangra de Puerto Montt y el Regimiento de Infantería Número 8 Tucapel con guarnición en la ciudad de Temuco. Hoy desfila ante la tribuna presidencial una compañía del Regimiento Número 23 Coviapó que participó en ayuda a la comunidad ante la unión producida por las intensas lluvias que afectó a las localidades de Chañaral, Diego de Almagro y Tierra Manilla. Este regimiento también tuvo que lamentar bajas al fallecer dos clases de instructores de esa unidad junto a un integrante de un medio de comunicación mientras cumplían labores de apoyo humanitario en Chañaral. al mando de la División Escuelas rinde honores el general de brigada Hernán Ramírez Cuentano seguido de su cuartel general. A los zonas de la marcha, dragoneantes en desfile y al mando de su director, coronel Marcelo Núñez Morales inicia el desfile en la escuela de suboficiales el sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda. A casi dos siglos de su creación este instituto ostenta una fecunda actividad pedagógica y vocacional, la que data desde su gestación como sección de cabos y sargentos en la Academia Militar de 1817. El instituto forma con tres batallones y una fuerza de 775 hombres y mujeres. En esta escuela matriz se entrega una formación integral de nivel técnico profesional con una duración de dos años. En este periodo, junto con desarrollar su vocación militar a los dragoneantes se les preparan las áreas física e intelectuales. Requisitos que les permiten integrar las dotaciones de las armas y servicios que la institución necesita para completar su fuerza terrestre. la primera. ... ... ... ¡Gracias! 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 Confirman su vocación de servicio y un ferviente amor a la patria. Inicia el desfile la Segunda División Motorizada. Cabe señalar que su comandante, general de brigada Chafik Nazal Dázaro, fue designado por su excelencia la Presidenta de la República para constituirse como Jefe de Defensa Nacional para el Estado de Excepción Constitucional y Catástrofe en la región de Coquimbo. En esta oportunidad, al mando de la Segunda División, forma el comandante de la Verdad de Aviación de Ejército, general de brigada Sergio Retamal Rubio. Esta unidad de armas combinadas fue creada el 29 de julio de 1813 y su lema es, en el corazón de la República. Entre sus unidades más antiguas y gloriosas, se encuentra el Regimiento de Infantería Número 1 Cuízo, siendo su lema, cuna y gloria del Ejército. Da cuenta de su gloriosa historia. El Regimiento de Infantería Número 2 Maipo, creado el 2 de septiembre de 1814, siendo su lema, de Tarapacá la gloria, relata una de sus acciones más relevantes. El Regimiento de Artillería Número Nautagna, que representa el pasado glorioso de la artillería. Un batallón de formación, el Regimiento de Infantería Número 19 Colchagua, de la ciudad de San Fernando. Esta unidad, cuyos orígenes se remontan al año 1879, son los herederos del Batallón Cívico Colchagua, que participó en la Guerra del Pálico. Parte de los medios humanos y materiales de los regimientos Buin y Maipo, se encuentran en la zona afectada por el reciente terremoto, socorriendo a nuestros compatriotas. Porque cuando la naturaleza despierta, el ejército no se toma descanso. Destinando la tribuna presidencial, el Escalón Reserva, al mado del mayor Andrés Manríquez Callejas. Rinde honores una compañía de oficiales de reserva. El Estado de Chile, consciente de su trascendencia desde sus inicios, ha regulado la estructura orgánica, equipamiento y preparación de la reserva, y ha incentivado la participación del máximo de ciudadanos, aptos para contribuir a salvaguardar los intereses de la nación. Hoy, la Reserva Militar está en un proceso de integramente al quehacer institucional. Destinando la tribuna presidencial, un patrón de formación al mando del mayor Arturo Rips Sponda, integrado por reservistas de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, el Regimiento de Infantería Nº 1, GUI, el Regimiento de Artillería Nº 1, TACA, el Regimiento de Policía Militar Nº 1, Santiago, y del Regimiento Logístico del Ejército Nº 1, Bellavista. Luego de cumplir con el servicio militar, los reservistas continúan recibiendo instrucción periódicamente en las unidades a las cuales pertenecen, lo que les permite estar capacitados y entrenados, práctica y técnicamente, para ser empleados cuando sean requeridos. De ahí deriva la importancia de contar con la Reserva Militar, imbuidos de los valores y tradiciones tan propios y representativos del soldado chileno, manteniendo ese indisoluble lazo de unión física y espiritual que forman parte esencial del patrimonio humano de nuestro Ejército. Desfino frente a la tribuna presidencial, el comandante de la 3ª División de Montaña, General de Brigada, Camilo Vidal Castillo, con su respectivo cuartel general. Esta unidad de armas combinadas creada en los albores de la patria pasó a denominarse 3ª División de Montaña en el año 2011 y reúne unidades especializadas, desde la Guarnición de los Andes hasta Osorno. Este destacamento especial se encuentra integrado por un batallón de montaña del glorioso Regimiento Reforzado Nº 3, Yungay, con guarnición en la ciudad de los Andes y con un batallón de montaña del glorioso Regimiento de Infantería Nº 16, Talca. ¡Gracias! 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 Fin de honores, el Regimiento de Infantería Número 16, Talca, creado en marzo de 1880 como batallón cívico, teniendo su bautismo de fuego en las batallas de Churrillos y Miraflores y un par de años después, Guamachuco. Como consecuencia de su modernización y racionalización del ejército, este regimiento desfila por última vez como unidad de montaña, pasando a formar parte de la Segunda División Motorizada. Desfila frente a la tribuna presidencial una unidad de transporte a lomo de Mula del Regimiento Reforzado Número 3, Yungay. Las recuas de transporte a lomo representan la solución logística más adaptable para el apoyo de las unidades en la montaña, considerando la gran capacidad física que posee este ganado para transportar diferentes tipos de carga. Las mulas que desfilan hoy son de producción nacional de los diferentes criaderos militares con que cuenta la institución. Por su indocilidad, requieren de personal altamente especializado y capacitado para su mansedumbre, instrucción y entrenamiento. Inicia su presentación la Brigada de Operaciones Especiales al mando del General de Brigada Javier Iturriaga del Campo con su respectivo cuartel general. La Iglesia de integrated espiritual de la Iglesia del Campo con su respectivo cuartel general. Esports, la ovación que desfilarán hoy son deاي con ellos, en la Iglesia de la Iglesia del Campo con su analogía. La Iglesia de la Iglesia del Campo con sueral de la Iglesia del Campo con suerte. Su victoria a esa bandera, traeré mi recuerdo de gloria. Mis balas le ganaron sus sedas, y si se te ya muestran, si se te ya muestran los rosas, si las vices de hiena, cruzan bajo altos trunfares, y tal vez está la voz que te da, no te pasan heridos, no marchando marciales, no llorando vidas, ni hermanan invictos. Pasan los viejos de la bandera, en la barra de los compañeros, los amados de sangre, a un lado guiado, A los marcos murieron todos los caballones Al igual a los inmuebles de goce Fuegos, hielos, hielos Al menos sus aves y danzas Para ganar los líderes de nada Fue sól con arte cañón La fin de la llanta sire Y por los caminos del norte Fue los barallones, fue los encuadradores Sanchinas, descubieras los amores Jesús, victoriosos banderas Traer los líderes de nuestro señor Para que ganar su ser En fin de la muestra 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 Cruz a favor, a su lugar Y en fin de la muestra ¡Gracias! 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 Las tropas que van dejando La elipse del parque O'Higgins Se encuentran integradas En su mayor parte Por jóvenes ciudadanos Que cumplen con su servicio militar En el ejército Anualmente se acuartelan Miles de jóvenes En las diferentes unidades Regimentarias de la institución Para cumplir con este Importante deber cívico Testimoniando de esta manera El compromiso de la juventud Quilena Para asumir los desafíos Que el país les demanda Son estos jóvenes Los que juntos con prepararse E incluirse en lo militar Han colaborado también En misiones de reconstrucción En el rescate y ayuda A sus conciudadanos En las distintas situaciones En las que se ha visto Afectado el país Durante el presente año Formando parte de Un ejército Siempre presente En las que se ha visto 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 ¡Gracias! 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 Fundando sólidas y arraigadas costumbres militares que actualmente custodian y conservan las unidades mecanizadas y acorazadas, siendo las verdaderas herederas de la caballería chilena. La mantención de antiguas tradiciones, el sustento de una sólida doctrina junto a la reconocida disciplina, constituyen la base del ejército que tantas glorias ha dado a nuestra patria. ¡Gracias! ¡Gracias! A los sones de la marcha, Úsares de la Reina, desfila ante la tribuna de honor, al mando del capitán Gonzalo Aguayo Oto, la batería de artillería tradicional del regimiento Tacna, con material tractado del tipo Crub, cañones que prestaron valiosos servicios al ejército de Chile por varias décadas. La tradición artillera, que marcada el ejemplo de los generales Borgoña, Maturana, Velázquez y Sotomayor, se hace presente esta tarde en esta tradicional parada militar, representada por estos antiguos cañones y armones, testimoniando un pasado heroico cubierto de gloria de nuestra historia militar. ¡Gracias! La gloriosa caballería chilena, que con sus sables y lanzas monstruoso rojo y audacia en los campos de batalla, hoy se presenta Callarda con el desfile de las unidades que conforman la escolta montada de los presidentes de Chile. Al mando de su comandante, coronel Alejandro Villagra Ramírez, y a los honros de la marcha Granaderos Alcalope, desfila el regimiento de caballería blindada número uno Granaderos, el general Manuel Bulnes Prieto. El 6 de julio de 1827, el presidente de la República, general Francisco Antonio Pinto, decreta su fundación, asignándole la misión de ser el regimiento escolta del presidente y la guardia de palacio. Por 188 años, los granaderos del general Manuel Bulnes han entregado honor y gloria a Chile, participando en los más importantes hechos históricos que ha tenido nuestra patria, cumpliendo siempre con lealtad y valor. Desde 1999, el gobierno de Chile le asigna por tercera vez en su historia la misión de ser el regimiento escolta de los presidentes, y el ejército lo distingue como la unidad de presentación institucional, destacándose por su disciplina y marcialidad en el cumplimiento de sus misiones protocolares. El galope arrollador de los escuadrones de ayer se presenta hoy, con el paso gallardo de los granaderos, los que contribuyen a cumplir la legendaria tradición, Chile siempre primero, y a su ejército, honor y gloria. Inicia el desencajonamiento. La banda de clarín dice implementar montada, el regimiento granadero, con lo cual finaliza la presentación del escalón Ejército de Chile. La banda de clarín dice implementar montada, el regimiento granadero, 2 horas con 47 minutos ha durado esta ceremonia militar, que ya está próxima a finalizar cuando ingresa hasta la tribuna oficial el general de brigada, Oscar Mezano Escanilla, para informarle a la presidenta de la República que ha finalizado esta presentación, esta revista militar conmemorativa de los 205 años de las glorias del ejército de nuestro país. Una presentación que ha sido brillante, ha resultado todo absolutamente perfecto, y que ha tenido como puntos más altos a destacar la presentación del grupo de paracaidistas Pelantaru, los 21 hombres que cayeron desde más de 3.000 metros de altura frente a la presidenta Michelle Bachelet. Ya viene el general a informar del término de esta ceremonia. ...de la presidenta de la República, el término de la parada militar del año 2015. Señora Presidenta, terminada la parada militar del año 2015, en honor a la gloria del ejército de Chile. Felicitaciones, general. Una parada impecable y extraordinaria, en honor al ejército de Chile. Muchas gracias. Felicite a su gente. En el día de hoy, el ejército de Chile se encuentra cumpliendo dos cinco años de existencia, y se vale de esta extraordinación para renovar su compromiso con Chile, y de manera muy especial con aquellos soldados que han ofrendado su vida por nuestro país. Reciban todos ellos nuestro emocionado homenaje y respeto. Agradecemos la presencia de las autoridades de gobierno, encabezados por su excelencia la presidenta de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema, de la Cámara de Diputados, a las autoridades extranjeras, invitados especiales, y a todos los que han llegado hasta esta tradicional elipse, en esta fecha tan significativa para nuestra patria y el ejército. Del mismo modo, expresamos nuestra gratitud a la Armada, a la Fuerza Aérea y a carabineros de Chile, instituciones que con la excelente presentación de sus efectivos... Sí, vamos a conversar de inmediato con la Presidenta de la República, Presidenta Bachelet, ¿cómo está? Muy buenas tardes para la televisión chilena. ¿Cuál es su sentir en este 19 de septiembre, que ha sido bastante especial para las Fuerzas Armadas y también para nuestro país? Bueno, yo creo que primero hemos podido presenciar y disfrutar mucha gente que ha estado observando aquí una parada militar en honor al Día del Ejército de Chile, de gran calidad, ¿no? Impresionante, que ha mostrado la capacidad y la preparación de nuestras fuerzas militares y policiales, que por lo demás cada día hemos visto también en otras tareas tan importantes como las que se han desempeñado hoy día en la región de Coquimbo, pero durante este tiempo en los distintos desastres naturales, con realmente mucho compromiso con la gente. Así que, como se dijo, varios medios no pudieron desfilar porque están justamente allá, en la región de Coquimbo, apoyando a quienes más lo necesitan. Creo que eso nos enorgullece a todos, no solo por su capacidad en términos de asegurar la paz, sino también de apoyar al país en todos los momentos que más lo necesitan. Mucha gente ya ha destacado la presencia hoy día de los paracaidistas, usted también la pudo disfrutar. Bueno, eso fue una gran novedad y demostró, fue muy importante, eran los 50 años desde que partieron en su formación y la verdad es que creo que fue un espectáculo hermoso para grandes y chicos. Para esta semana, Presidenta, por último, ¿cómo hay que afrontar este fallo en primera instancia de la Haya que se va a dar el día jueves? Bueno, lo haremos con tranquilidad y ahí hablaremos al país después de él. Presidenta Bachelet, le agradecemos la gentileza hasta ahora de conversar con la televisión chilena cuando la Presidenta ya abandona la elipse del Parque O'Higgins luego de casi tres horas de esta revista militar acá en la comuna de Santiago. La Presidenta Bachelet, al igual que ayer en el Tedeum ecuménico, ha prescindido la utilización de los automóviles formales de la presidencia para estos desfiles, tanto del Ford Galaxy como también de la carroza presidencial y ha preferido utilizar este vehículo que es más discreto, un señal de austeridad también por todo lo que está viviendo en nuestro país, sobre todo en el norte de Chile, donde están todavía muy golpeados producto de este remesón 8.4 en la escala Richter. Se retiran ya las principales también autoridades de nuestro país en esta ceremonia en honor a los 205 años del ejército de nuestro país, una ceremonia que ha tenido como puntos altos, lo decíamos, la presentación de los paracaidistas, pero también el paso marcial de la Brigada Amfibia de la Armada, el paso de la Brigada de Operaciones Especiales y por supuesto la presentación de los aviones F-16, de los Piyan y también de los halcones que lucieron su tricolor acá en los cielos de Santiago que hoy día se han comportado bastante bien, pese a algunos pronósticos amenazantes en esta jornada, hoy el día estuvo nublado, ideal para un buen desfile donde más de 9.500 hombres y mujeres han rendido honor al ejército de nuestro país. Cuando ya se retiran las principales autoridades de Chile damos por finalizada nosotros esta gran transmisión de la televisión chilena que como es una tradición desde 1962 ha llevado hasta sus hogares, desde Arica a Punta Arenas incluso más allá afuera de nuestro territorio a través de la señal internacional esta que es una de las grandes tradiciones de Chile el homenaje a las glorias del ejército de nuestro país que estén muy bien, muy buenas tardes Gracias. 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 Gracias.